Estamos en el módulo de cementerios, vamos a dedicarnos a cementerios italianos en esta clase número 2. Yo voy a hacer una brevísima introducción primero a la historia de los cementerios. En Italia siguen los generales de la ley en Occidente. Hay una tradición del arte funerario que sigue las distintas etapas de la historia del arte occidental pero en Italia tienen más fuerza porque como ustedes saben en Italia mismo hay una tradición de arte funerario que se remonta a los etruscos de manera tal que ya hemos visto en clases anteriores sobre la importancia que los etruscos le daban al arte funerario entonces de algún modo Italia, el lugar donde especialmente hacia el norte de Roma donde hay un patrimonio arqueológico importante en cuanto a las necrópolis etruscas las vamos a tener muy presentes como antecedente del arte funerario moderno. El cuidado que hicieron los etruscos en sus necrópolis, maquetas de ciudades de vivos y en sus tumbas que de algún modo es la maqueta de las viviendas de los personajes de la época. Si vamos a Roma ya en la primera clase introductoria hablamos de la importancia del mausoleo de Roma tanto en el periodo republicano como en el imperial. El mausoleo romano también va a dejar su marca en la tradición del arte funerario en Occidente. El sarcófago romano con justamente la psicología y el verismo que tiene la escultura retratística romana también va a dejar su huella, especialmente cuando visitemos cementerios en Roma vamos a encontrar incluso una tipología de monumento funerario que tiene que ver con las mismas tipologías de la época de la República y el Imperio Romano. Por ejemplo, estas estelas funerarias, que son de un museo arqueológico en Padova vamos a encontrar muchos cementerios modernos del siglo XIX donde se emula esta tipología. Bueno, la retratística moderna del siglo XIX de algún modo tiene su antecedente en el retrato realista de la escultura romana antigua que lo vamos a ver en todo cementerio italiano. Muy presente la retratística realista a tal punto que hay quienes se han dado en llamar un estilo propio del cementerio italiano que es el realismo burgués, se le llama este tipo de escultura donde vemos todos los atributos en el vestuario y en las profesiones que tienen los personajes homenajeados que tienen que ver con una labor no vinculada a la aristocracia ni a la nobleza sino a una burguesía próspera propia de la revolución industrial. Entonces vamos a encontrar todo tipo de retrato que nos da pistas de atributos atributos que tienen que ver con el mundo del trabajo, con el mundo de las distintas profesiones. Bueno, las catacumbas paleocristianas también tienen una influencia muy notoria en el cementerio moderno porque hay veces que recorremos galerías en los cementerios italianos que están iluminados con candiles con una luz tenue que en gran medida nos recuerdan la catacumba paleocristiana. Por supuesto que la Edad Media, en donde se marcó el inicio del camposanto y de ser enterrados dentro de una iglesia, el cementerio moderno va a suprimir esta práctica, esta práctica que vamos a ver en muchas iglesias medievales, por razones higienistas ya hablamos que el despotismo ilustrado, que la era, la ocupación napoleónica de Italia va a promover que no se entierre, que no se inume ya más dentro de las iglesias ni en el entorno de una iglesia. Entonces esta costumbre medieval va a quedar superada, que justamente es una de las razones de ser el cementerio moderno. Otra fuente iconográfica importante para el cementerio italiano moderno es el Renacimiento. Ustedes imagínense que toda esta estilística de belleza idealizada, inspirada en la Grecia clásica, que de nuevo aparece en el Renacimiento, les pongo ejemplos notorios, también lo vamos a ver presente en el cementerio del siglo XIX. La vertiente renacentista que después, vía neoclasicismo del siglo XIX, va a estar presente en el cementerio moderno italiano. El barroco también va a ser evocado, porque por supuesto que el momento de gran esplendor del cementerio moderno italiano, mediados del siglo XIX, cuando se pone de moda en el romanticismo, todo lo que el neoclasicismo había despreciado, que es la estética neomedieval y neobarroca. De manera tal que, si ustedes recorren cementerios italianos, incluso de nuestro país, vamos a encontrar algunos monumentos de personajes importantes de la burguesía industrial, o del ámbito profesional, que tienen sus panteones o sus bóvedas, como decimos nosotros, inspirados en la estética barroca, vía romanticismo. En fin, lo que estamos señalando en esta clase, que en Italia siempre van a estar presentes, gravitando los modelos de los grandes artistas del Renacimiento, del barroco, del neoclasicismo. Y en nuestro cementerio, ya lo hemos dicho, también por esta influencia que tenemos del arte europeo, italiano en particular, presente en nuestros cementerios monumentales, como en estos ejemplos que ustedes ya conocen. El neoclasicismo es un momento culminante para el cementerio, porque es ahí cuando irrumpe el cementerio moderno, como dijimos, el famoso edicto de Napoleón, de Saint-Claude, pero también las disposiciones del despotismo ilustrado del fin del siglo XVIII. Entonces, vamos a tener una gran presencia, especialmente en Roma, de la figura de Cánova. Cánova tuvo una influencia notoria en la Roma neoclásica, y luego en la Roma napoleónica también. De manera tal que la tumba neoclásica, que va a combinar elementos neogriegos con egipcios, dada la circunstancia que también Napoleón va a poner de moda la ornamentación egipcia en la época, en el llamado estilo imperial, vamos a tener presente también, vía neoclasicismo, los monumentos neoegipcios, donde son muy notorios en el cementerio moderno italiano. Hay cementerios en particular que tienen más o menos influencia egipcia. Por ejemplo, el de Nápoles tiene una gran presencia de monumentos egipcios. Bueno, esto en cuanto a la tradición del cementerio italiano. Me gustaría ahora ya cerrar con algunas referencias al cementerio moderno de Italia, pero lo vamos a hacer en el próximo video.